Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal, como es habitual esta semana voy a responder una pregunta y el día de hoy le tocó el turno a Mónica Ibarra quien muy amablemente envió una foto con dos ejemplares uno de centavo de dólar de 1955 y otro de 1944 y en este vídeo pues le voy a responder su pregunta vamos a hablar acerca del precio, los materiales, algunos errores que tienen estas monedas y las que me envía pues voy a darle mi punto de vista de cuánto podrían valer y esta es mi humilde opinión, no quiere decir que sea un experto valorando monedas, por fotos no puedo hacer eso pero pues bien, voy a tratar de ayudarte, bienvenidos a mi canal, recuerden que les está hablando Winston Mera y Coinarix es el canal donde las monedas cuentan su historia, vamos a ver el vídeo Bueno, vamos a responder la pregunta de Mónica Ibarra, ella nos envió una foto con dos monedas de centavo de dólar y ella quiere saber, aquí lo que nos pregunta es que quiere saber el valor de estas monedas estas monedas son dos centavos, uno de 1944 con CKS y otra de 1955 con CKD ambas están en buenas condiciones, sin embargo pues se ven en condiciones circuladas y por la imagen pues podría decir que son monedas, parece que han sido intervenidas se ve muy brillante, parece que han sido limpiadas, esperemos que no pero eso por la imagen, parece que el flash de la cámara ha hecho que se vea bastante brillante bueno, a continuación les voy a mostrar una imagen de la moneda de 1994 como luciría en su estado normal y vamos a hablar de lo que esta moneda trae como imagen en términos de la imagen vamos a encontrar en el overso, vamos a encontrar la imagen de Abraham Lincoln las inscripciones en Dios confiamos, la palabra libertad o la inscripción libertad y el año de acuñación que va a ser de 1944 y debajo la seca en la seca vamos a encontrar la de Denver y las que son sin seca son las de Filadelfia en términos del reverso vamos a encontrar que está rodeado por espigas de trigo como también en el centro la denominación de la moneda, un centavo y debajo vamos a encontrar el nombre del país, Estados Unidos de Norteamérica en la parte superior vamos a encontrar la palabra Eploribus Unum que significa de muchos uno esta moneda fue hecha en materiales de bronce generalmente y pues el color era un poco rojizo debido a esto mismo que eran materiales de bronce ese fue el color original, ese material le daba el color original de los centavos de dólar adicional a eso también hubo una serie de errores que ocurrió con las aleaciones que se utilizaban para acuñar en ese entonces y hubo unas monedas que salieron en circulación muy pocas, muy muy pocas entre pues muy pocos ejemplares se lograron filtrar y salieron hechos en materiales de acero y por lo tanto como pueden ver en pantalla la imagen de esa moneda va a ser como un poco gris o plateada y esas monedas están en manos de coleccionistas ya y son muy pocas y han habido ejemplares que se han vendido por alrededor de 100 mil dólares de acuerdo con el portal CoinTrackers entonces esto como forma introductoria de la imagen de la moneda bueno aquí tenemos el ejemplar de 1944 tenemos que va a costar en categorías Very Fine desde 10 centavos hasta 5 dólares en condiciones Minstay 65 para las que son de Denver van a costar lo mismo de entre 10 centavos hasta 4 dólares y para las que vienen con el error D sobre la S va a costar desde 225 dólares en condiciones BFC 20 hasta 700 dólares en condiciones MS 65 esta RB significa Red Color que es el color original de la moneda y para las de San Francisco que es la que tú tienes pueden oscilar de entre 0.15 centavos hasta 4 dólares esto va a ser en condiciones Very Fine estaría la tuya o podría estar hasta la Extra Fine porque son monedas que están muy antiguas y están en condiciones circuladas bueno para la otra moneda que tienes que es de 1955 con CKD podemos ver en la imagen que es similar a la anterior en términos del Overse y el Reverse pues debido a que estas monedas desde 1944 hasta 1958 se acuñaron con el mismo modelo los materiales van a ser los mismos van a ser hechos en bronce y cabe resaltar pues que sus precios que vamos a ver a continuación van a ser un poco similares a los anteriores debido pues que esta moneda no tuvo gran trascendencia solamente un error que podemos encontrar que va a ser sobre la fecha de acuñación como lo podemos ver en pantalla va a ser una doble acuñación que ocurrió sobre la fecha 1955 y va a lucir bastante evidente y este error va a tener un costo bastante elevado de ser el caso que se encuentre pero por lo general estos errores están en manos de coleccionistas que de pronto tienen mucho dinero porque pues los errores ese precio de esa moneda es bastante elevado la que tú tienes no tiene este tipo de característica sin embargo te podría decir que el error de esta moneda no lo tienes tú porque este error solamente lo vamos a encontrar como vemos en la imagen en la casa de la moneda de Filadelfia o sea las monedas que fueron acuñadas en la casa de la moneda de Filadelfia o sea que no tienen la CKD ni la S solamente las que vienen solamente con el año ya vamos a ver los precios a continuación para que tengas una mejor idea de lo que te estoy hablando bueno aquí rápidamente podemos ver que la de 1955 va a tener un valor entre 10 centavos hasta un dólar hasta 18 dólares perdón en condiciones prueba 65 para las que son con el error Double Die Overs va a costar entre 1650 hasta 15 mil dólares y para las que son de Denver que es la que tú tienes puede oscilar entre 10 centavos hasta un dólar si mira los grados esos grados cada grado le corresponde un precio y para las que son de San Francisco va a costar entre 20 centavos hasta 3 dólares en condiciones Min State 65 recuerden que entre más alto sea el grado mayor va a ser el valor de la moneda y pues esto sería en términos del precio la que tú tienes va a estar oscilando entre 10 centavos hasta un dólar podría estar oscilando en esta categoría de Very Fine hasta Extra Fine porque la moneda se ve en condiciones circuladas y en condiciones de desgaste bueno a manera de resumen quiero decirte que tienes unos ejemplares muy bonitos agradezco por haberlos enviado aquí a mi página te sugerí lo que te sugiero es pues que la lleves y la hagas valorar de un experto local si tú deseas pues desde que estás en Estados Unidos puedes enviarlas a alguna de estas casas numismáticas para que las certifiquen si quieres saber de pronto con exactitud cuánto sería el grado de las monedas esto te va a requerir algo de inversión pero si las casas de la numismática te da un buen grado pues podrías estar hablando de algo de algo interesante en precio si no pues las puedes conservar debido a que las monedas son bastante antiguas y son hechas en bronce eso les da un plus y pues nada eso era lo que te quería comentar el precio pues para mi punto de vista estaría oscilando entre los 10 centavos hasta los 20 centavos o hasta los 35 centavos pero pueda que yo esté equivocado entonces eso sería todo lo que te podría ayudar el día de hoy recuerda suscribirte y darle me gusta al video bueno amigos eso fue todo por el día de hoy espero que esta información haya sido de valor para ustedes recuerda suscribirte y darte me gusta a este video ya que de esa manera vamos a hacer crecer esta comunidad lo cual también es mi objetivo recuerda que te habló Winston Mera y Coinarix es el canal donde las monedas cuentan su historia nos vemos en un próximo episodio de esto que se llama Coinarix chau chau